Hablas en catalán, te he hecho Hablas en catalán, te he hecho Y por tener una pistola en el todo el resto guardado Han dado, han dado En esa cara Es la segunda persona que pasa A ver Oye, tengo aquí contacto Contacto a los trenes, eh La cara de que tienen las fotos de perfil Es como ella, pero muy lejos Que no, soy yo Me he cargado tres aquí Te acaba ya la rubia ¿Dónde coño está la foto? Es la del perte No, no, digo La foto que hizo ¿Dónde coño está? Me estaba devolviendo a encontrar Igual No me miras No me miras en camisa A otros gilipollas ¿Qué os pasa, tío? Joder, chico Necesito ayuda aquí, eh ¿Qué? Jones, 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 detrás, detrás Jones Granada, granada Tío, a la izquierda Jones, a la izquierda Porque la estoy curando a esta chavala Que no se entera de nada ¡Jajajaja! 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 Me he cargado tres aquí Eh, de verdad Viercu, a la derecha, a derecha Por aquí Entra por ahí He visto como se cargaban a Laura, tío Me ha dado super pena Hay que hacer un... Es como un apellido de... Apigí, apigí Apigí No me estoy dejando la vida aquí, chaval Y aquí nadie aparece, eh Ten aquí que le pego las patas Sí, claro Después de que me haya disparado a mí Cabrón, me he cargado a ese y a dos más Bueno, a tres Ahora, voy a por el cuarto Ahí Apuntar, apuntar Muerto Ese muerto, pero sigue quedando... Oh, hijo de puta, tío Le he dado la puerta al tren Gracias Viercu, cuidado aquí Tengo una PPSH ¿Cómo que cuidado? Pues métete, métete No hables tanto y métete Coño Por favor Que nos comen Por ahí delante, por ahí delante Granada, estoy tirando granada, eh Dios, Dios Aquí, 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 aquí Cuidado que tengo una granada en el cuerpo Cruzan cuatro, cuatro Tres, dos Uno ¿Lauro? John, John, aquí Sayonara, Sayonara Aquí Estoy muerto Al loro ahí, eh Porfa ¿Otro muerto? Ay, sigue habiendo uno, tío Tiro más humo Laura, métete entre los trenes A ver si podemos llegar a quitar el OPI Vale, adiós, Laura No sé Ahora mismo lo único que estoy viendo Todo el rato es a Laura morir Voy, Sayonara Cruzo, que los tengo delante Son que fight siempre Hay uno aquí Aquí hay un tío, aquí hay un tío Aquí hay un tío A ver... un momento ya No, me he cargado ese Viercu al izquierda, Viercu Viercu, Viercu al izquierda, izquierda A ver, voy a cogerme la Peppa Pig, tío Es demasiado, oye Te maté con un piropo, joder Me alegro de haberte conocido aquí Esto mejor de lo que pensaba A ver, estamos aquí para jugar No para escuchar tus desgracias Hola De las que me he encontrado jugando a juegos de así Tía, ¿qué quieres que te diga? No es mi culpa Por favor, centrémonos Oh Puedes morir igual Yo nunca sé centrar cosas Corrección Conocco a tu padre En la tómbola Vale, Sayonara Pretendo pasar, eh Esto es con la boca, eh Oh, hay un hijoputa aquí Tirao con una pistola Tirao con una pistola Jajaja Dios Dios Lo que me acabo de crujir Tío Una puta cuadra entera, tú Eh, dos noventa y cuatro Tiene que quedar al menos uno Detrás de esta casa, eh No me voy a perder Fueron No me voy a parar No me voy a perder Podemos hacer las marcas de la rama por favor Están tumbados Están tumbados Están tumbados Cuatro tíos Cuatro tíos Cuatro tíos No lo veo bien, tío Joder Hay gente al lado del OPI, hay gente cerca del OPI, cuidado Granada, Bielcu, cuidado Dentro de la casa, Bielcu, dentro de la casa Joder, está ciego, cabrón A la derecha, Bielcu Estoy esperando a que vengan, estoy esperando a que vengan Sí, sí, el estratega Que van a por el OPI En la casa, en la casa Joder ¡Eh! Alemán detrás Muerto Cuidado En la casa, en la casa Sigue en la casa y detrás ¡Granada! Bueno, no estoy limpio Os hago de support, pero es que no prometo nada